En cualquier país del mundo, la empresa privada es fundamental y todos lo reconocen, hasta la Unión Soviética, cuando dejó de existir como movimiento comunista, la nueva Rusia le dio mucha importancia a la empresa privada. Eso está pasando en África y el respeto a la empresa privada para que contribuya al desarrollo nacional. En Venezuela, Fede Cámara ha sido históricamente quien agrupa a los empresarios venezolanos y uno de los presidentes emblemáticos es Carlos Sequeira, Yepes, el presidente de Fede Cámara, pero que viene de estar ahora porque estuvo en la reunión de la última Asamblea General. ¿Cómo fue y dónde fue? Bueno, muchas gracias Julio César nuevamente por esta invitación. En realidad, Fede Cámara, como lo hemos dicho muchas veces, agrupa a todo el sector privado de la economía nacional. Comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, todo el esquema del sector privado venezolano está grupado en Fede Cámara. Venezuela es de los poquísimos países donde existe un organismo cúpula, que es la Federación de Cámara, que abarca todos los sectores de la vida privada venezolana. O sea, en cada región también hay una Fede Cámara estatal. Fede Cámara tiene varios sectores. Tiene los sectores institucionales con industria, con secomercio, Federación de Ganaderos, Federación de Productores Agropecuarios, Cámara Minera, Cámara de la Construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Son sin número de sectores. Y además, por una reforma que se hizo hace como 10 años, están presentes ahora las Fede Cámaras regionales. Las Fede Cámaras regionales agrupan las cámaras de cada región. Eso le da una fortaleza porque descentralizó la institución y hace llegar la institución a los últimos rincones del país. Yo siempre dije, yo soy de un pueblo, de una ciudad que fue capital de Venezuela, el Tocuyo. Yo siempre dije que la Asociación de Comerciantes del Tocuyo tiene un valor exacto en Fede Cámara que el Consejo Venezolano de la Industria o del Comercio o la Federación de Ganaderos. ¿Y toda esta gente se reunió en Caracas la semana pasada? Toda esa gente, y con un voto por cada institución, toda esa gente se reunió la semana pasada en Caracas y en la Asamblea Anual de Fede Cámara, que normalmente se hace en la provincia, pero esta vez se hizo en Caracas y fue un éxito estupendo. Además en una universidad lo hicieron. Sí, en la Universidad Metropolitana lo hicieron. ¿A quién eligieron presidente ahora? Elegimos presidente a un muchacho joven, Ricardo Cusano, muy brillante, un muchacho importante que viene de la descendencia de la inmigración europea en Venezuela. Yo siempre he dicho, mi tesis de grado fue sobre la inmigración europea. ¿Este es italiano, no? Este es descendiente italiano, sí. Por cierto, vinculado más bien a la industria del turismo. Él fue presidente del Consejo de Turismo y por la parte del turismo llegó a Fede Cámara y está ahora en la presidencia de Fede Cámara. Es un joven importante, inteligente, que yo creo que está destinado a cumplir una excelente labor en Fede Cámara. ¿Temas centrales de esa conferencia cuáles fueron? El tema central de esa conferencia fue el desarrollo industrial y económico de Venezuela. Nosotros ahí dijimos en Fede Cámara, Fede Cámara y los empresarios no nos vamos del país. Nos vamos a caer en Venezuela trabajando, promoviendo desarrollo, promoviendo empresas. A nosotros nos interesa que el país crezca, que el país se desarrolle. Y en ese sentido dijimos allí en esa asamblea que los empresarios estamos en Venezuela, en los distintos sectores, en las distintas regiones, para luchar por la transformación de Venezuela. ¿El interior qué planteó, sobre todo la provincia? Bueno, la provincia planteó un sinnúmero de cosas. El desarrollo agrícola, por ejemplo. El desarrollo ganadero. Ahí está planteado a través de las instituciones que representan esos sectores, identificados con Fede Cámara. Por ejemplo, el desarrollo agrícola a través de Fede Agro. El desarrollo ganadero a través de la Federación Venezolana de Ganaderos. Ahí se plantearon que estamos dispuestos a quedarnos para producir, para desarrollar, para crecer más. Y en cuanto a la situación de la parte internacional, porque ustedes tienen vínculos con las embajadas en Caracas y con gobiernos y Fede Cámaras también tiene correspondencia con cámaras latinoamericanas. Sí, por supuesto. Tú fuiste y seguirás siendo, por supuesto, consejero de la Comisión de Cámaras Binacionales. Durante mi gestión, hace bastante tiempo, se creó la Comisión de Cámaras Binacionales como una estructura para incorporar a las cámaras binacionales y relacionarlas con Fede Cámara. Desde Benanchán hasta la Cámara Venezolana, italiana, portuguesa, francesa. Todas esas cámaras binacionales están relacionadas con Fede Cámara a través de la Comisión de Cámara Binacionales. ¿Y hay proyectos que ustedes facilitan a la empresariedad nacional para vincularlos con empresarios de otros países? Por supuesto. Esa Comisión de Cámaras Binacionales tiene su base en eso, que Fede Cámara tiene necesidad de estar en contacto con empresas de todo el resto del mundo. Fede Cámara se ha abierto. Fede Cámara es una decisión demasiado importante. Fede Cámara participa en diferentes instituciones internacionales. La Federación Internacional de Empresarios, que pertenece a la OIT, por ejemplo, la Comisión Internacional del Trabajo. Ahí está Fede Cámara. Ustedes cada año van entonces a la conferencia mundial en Ginebra, que reúne a empresarios del mundo, trabajadores y gobierno. Todos los años se va a esa conferencia. ¿Y hay normas que son obligatorias que el gobierno debe respetar? El respeto a la empresa privada, pero también las condiciones de trabajo. En estos días estuvo un representante de la OIE, la Comisión Internacional de Empresarios, aquí en Venezuela. Y estuvo en Fede Cámara y estuvimos conversando con él. Fede Cámara es una institución demasiado fuerte y abierta al mundo, sin lugar a dudas. ¿Cuántos años tiene la Fede Cámara en Venezuela? Bueno, pasa de 70 años ya. Fede Cámara es una institución muy permanente. Siempre los gobiernos han tenido cierta visualización un poco confrontacional con Fede Cámara. Bueno, aquí, cuando yo fui presidente de Fede Cámara, dije una frase que gustó o no gustó. Que no puede desarrollarse una política económica acertada que represente a la realidad del país sin la participación de los empresarios y fundamentalmente de los empresarios agrupados en el suborganismo cúpula que es Fede Cámara. ¿Cómo se han sentido con este gobierno los empresarios? ¿Y qué piensan para otro proyecto que pueda venir? Bueno, ha habido dificultades, ha habido complicaciones, ha habido planteamientos muy serios. Pero en esta Asamblea de Fede Cámara se estableció que la Fede Cámara tenía que buscar convertirse en un instrumento nacional que permitiera una gran integración dentro del país. porque no puede haber un desarrollo y una estabilidad política y económica de Venezuela sin un entendimiento profundo entre el sector público y el sector privado. Además, el empresariado ya no es aquel empresario liberal que no quiere que el Estado intervenga en nada, sino que quiere coordinar con el Estado políticas, además sociales, que vayan en función de los más expositivos. Exacto. El sector público y el sector privado tienen que entenderse. No puede haber un desarrollo sostenible de un país sin la participación esencial del sector privado. Tú lo acabas de decir, Putin, presidente de Rusia en este momento, Putin lo primero que hizo fue abrir las puertas para entenderse con el sector privado ruso. Y darle importancia. Dar la importancia al sector privado. Sí, sí. Inclusive en Cuba ahorita se estará abriendo la reforma constitucional para que la propiedad privada sea realidad y venga la inversión extranjera. Y el Partido Comunista Chino. Claro. En su reforma. Que tú lo conoces muy bien porque has estado en China, ¿no? Sí, varias veces. El Partido Comunista Chino en su última reforma establece que dentro de la directiva del Partido Comunista Chino tiene que haber una representación del sector privado chino. Sí, pues ese discurso condenando a los empresarios. Eso se acabó. Eso ya no existe. Ya no existe hoy en día. Eso ya no existe. Es parte del desarrollo nacional. Eso es parte del desarrollo nacional. Y todos los gobiernos de derecha o de izquierda buscan hacer una alianza, ¿no? Claro. Para el desarrollo nacional. Entonces, esa asamblea de Fede Cámara, realizada en un momento difícil para el país, estableció que los empresarios nos quedamos en Venezuela. Que estamos dispuestos a seguir luchando por el desarrollo del país. Y se eligió un joven, el directorio de Fede Cámara, muy bien integrado, expresido por este joven cusano que tiene un concepto muy claro de lo que tiene que ser el desarrollo y el papel de Fede Cámara en la transformación del país. Para terminar, doctor Carlos Seguera, ¿qué mensaje a los empresarios que no pudieron estar en Caracas pero que siguen siendo parte de Fede Cámara? Bueno, el mensaje a los empresarios es el mensaje que siempre hemos dado durante toda nuestra historia, que los empresarios tenemos que quedarnos en Venezuela para seguir trabajando por el país, seguir luchando por Venezuela, seguir creando fuentes de trabajo, seguir luchando por el desarrollo regional, por la descentralización. Es un papel trascendental en Fede Cámara y en eso estamos. Nosotros seguimos creyendo en Venezuela y seguiremos luchando por la transformación y el desarrollo de Venezuela. Pero sin dejar también de invertir en otros países, porque usted me dice que va para República Dominicana, Bueno, sí, hay un tema muy importante que dentro de esta nueva transformación de la visión del empresariado venezolano, los venezolanos no habíamos salido y ahora el empresario venezolano está saliendo al exterior en combinación con empresarios de distintos sitios en donde se va a invertir y a desarrollar. Bueno, gracias al doctor Carlos Ocara, ex presidente de Fede Cámara, además uno de los creadores de las cámaras binacionales que tienen tanto diplomacia. Vamos a un corte y seguimos en las noticias internacionales de la agenda de hoy, porque comentamos las elecciones en España. Hoy es posiblemente la proclamación del nuevo presidente o la postergación para nuevas elecciones si no logra el apoyo parlamentario. Yo he regresado.